y 50 de parqueo yo te lo voy a tener bien cuidado porque es en la calle libre aquí en saltar rosa en vez de que te ponga el palo ayudar al emprendedor 50 bolitas es que el carro tiene alarma pero siempre me lo vas a cuidar si vengo y no estás que te hago pero no ando cambio de verdad al venir me has vuelto voy a buscar a madre si es bruto este gordo lindo ya hice el día agua lleve agua 10 de tiras la bolsa marisela hay que sacar la ganancia en vez de que nadie nos ha culpado allí tenemos la nevera llena de bolsas y mi hijo allá en la nevera osea que cae que la inversión no cuesta yo estoy cansada cansada de que marisela nadie la manda a andar pariendo dejándose frellar y si quieres sacar otro hijo no se le va a contar no se le va a contar ¿estamos vendiendo algo? ya rato despertío ya no lo veo ahí van a andar viendo las canadas la mujer ando siempre a pica mi marido suyo que no tiene testimonio mi hermana nunca me debería acompañar iba a ver que está haciendo ahorita ya tenemos que hacer esta gente no quiere ni gasar vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!